15 días después en Palencia se retoma la actividad, todas aquellas empresas que no pueden hacer teletrabajo abrían hoy sus puertas, eso sí con cautela dada la situación. Este retorno a algunas actividades permitido por el gobierno central ha afectado sobre todo a la industria y a la construcción. Les vamos a contar cómo afronta la ciudad palentina esta vuelta a una parte de su rutina laboral y lo que más preocupa a empresarios y trabajadores se quejan de que no les ha llegado ni una sola mascarilla de las enviadas por el gobierno y han vuelto al trabajo sin medidas de seguridad. Estamos esperando que nos envíen material, mascarillas y es muy importante las empresas pequeñas que tenemos bastante espacio y poca gente, con mucha precaución no tenemos problema porque hay bastante distancia entre un trabajador y otro, el problema es donde hay mucha aglomeración de gente trabajando juntos. Como están buenas noches, hoy Diputación y Ayuntamiento han comparecido mediante una videoconferencia, han hecho una rueda de prensa conjunta para anunciar ayudas para los autónomos. Se trata de una línea de hasta un millón de euros entre ambos para pagar de forma directa y hasta 15.000 euros por afectado los intereses de los créditos ICO que el gobierno ha aprobado para ayudar a los que peor lo están pasando. La curva en Palencia después de varios días de estabilidad parece aplanarse. Tan solo hay 16 casos nuevos confirmados más que ayer, 636 en total. El número de fallecidos alcanza ya el medio centenar, dos más en 24 horas. Los centros secuestres no han cerrado al público, han cerrado al público pero la actividad no frena en su interior. A los cuidados de los caballos que requieren de limpieza y ejercicio diario se une la llamada de la primavera. Las yeguas están dando a luz estos días, les contamos cómo es ahora su rutina. Afrontamos la quinta semana de cuarentena de momento y por delante 15 días con las restricciones iniciales. Hoy se permite volver a la actividad en sectores no fundamentales. Una medida que la Junta de Castilla y León ha criticado porque dice que no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores. Un regreso que ha afectado especialmente a la construcción y a la industria. Vamos a analizar ambos sectores. Comenzamos por el último de ellos. Nos vamos hasta el polígono industrial de Valencia, Alba Miguez. El polígono industrial de la capital va despertando poco a poco después del letargo de los últimos días. Sí que se ve más actividad después de que el gobierno de España haya permitido que hoy se retome la actividad industrial. Hay más tráfico por las calles del polígono, más camiones y es que muchas empresas hoy han vuelto a trabajar. Aunque es verdad que muchas no han llegado nunca a cerrar, sobre todo las dedicadas al sector de la agroalimentación. Otras, sin embargo, todavía siguen sin abrir sus puertas, especialmente los talleres y los concesionarios de automóviles. Entre los empresarios, la queja más repetida es que han vuelto al trabajo sin que les llegue ningún tipo de medida de seguridad, especialmente las esperadas mascarillas. Más tráfico en las calles, más movimiento de trabajadores y muchas empresas que hoy lunes vuelven a la actividad. Nosotros en concreto sí que tenemos trabajo atrasado porque estamos exportando bastante a Francia y remoques ganaderos y para la agricultura. Sí, la verdad es que sí que se ha estado notando más movimiento a lo largo del día de clientes, posiblemente de empresas de alrededor y demás. Aunque eso sí, lejos de la imagen que presentaría el polígono de la capital un lunes cualquiera. Se sigue habiendo un menor volumen de trabajo con respecto a lo que hubiera sido un lunes normal, tanto por lo que suelen ser los movimientos habituales de fines de semana como por el movimiento de gente que va a trabajar. Hay todavía empresas que siguen cerradas, otras sin embargo nunca han llegado a parar. Aquí el polígono ha parado mucho los talleres mecánicos, los concesionarios de coches tampoco abren, está muy parado, en general está muy parado. Los que vuelven al trabajo lo hacen preocupados por la falta de medidas de seguridad. Estamos esperando que nos digan dónde nos van a repartir las mascarillas, las protecciones. Y sobre todo angustiados por la crisis económica que muchos se temen, se nos viene encima. Esto como no se potencia un poco el consumo, sobre todo productos de aquí, sería una manera de que haya trabajo, de que podamos mantener los puestos de trabajo. De momento solo les queda cruzar los dedos, aguantar al pie del cañón y confiar en poder volver cuanto antes a la normalidad y con la menor repercusión económica posible. Y como en el resto de puntos del país, el gobierno ha hecho llegar mascarillas, 34.000 en concreto a Valencia, para distribuir entre los trabajadores que hoy volvían al Tajo. Desde las 6 y 45 de la mañana las han entregado frente al Bar Roma en los puntos de parada de autobuses, principalmente a los que se dirigían al centro penitenciario de la Moraleja en Dueñas o al Cannes en el Monte El Viejo. También desde las 7 de la mañana se han entregado a los viajeros de Renfe. La policía local ha colaborado en estas tareas. Por cierto, el transporte urbano en Palencia no vuelve a funcionar de momento. Y no ha vuelto la actividad a Renol España, ni en la planta de Villamoriel de Cerrato. Sí lo hará a lo largo de los próximos días en la planta, por ejemplo, de Sevilla. Pero aún habrá que esperar para que las factorias de montaje de Valladolid y de la provincia palentina vuelvan a funcionar. Así ha quedado patente tras una reunión que esta mañana han celebrado con los representantes de los trabajadores. Se baraja el 26 de abril como fecha para que finalice el ERTE, aunque la multinacional no lo confirma. Y se espera que esta semana se diga la fecha exacta y también cómo se va a retomar esa actividad. Y el sector de la construcción también tiene permitido hoy, tenía permitido hoy volver a la actividad convencional. Pero como ven en las obras de la ciudad nos hemos encontrado esta imagen. Máquinas paradas y ausencia de trabajadores. Se espera que a lo largo de la semana vayan retomando esos trabajos paralizados. ¿Y qué dicen los sindicatos sobre la vuelta hoy al trabajo? ¿Se puede hacer garantizando la seguridad de todos los trabajadores? Pues desde Comisiones Obreras exigen a los empresarios que faciliten equipos de protección para sus empleados y garantizan también la distancia de seguridad. De no poder ofrecer estas condiciones, la organización sindical aboga por el cierre de la actividad. Si esto no es posible, estas empresas no deberían iniciar la actividad y aquellas empresas que ya han iniciado la actividad, los trabajadores podrían incluso paralizar el trabajo por riesgo grave e inminente. Esta posibilidad ya la contempla la legislación. Por lo tanto, los trabajadores estarían amparados por esta situación y no podrían ser sancionados por paralizar la actividad si no se cumplen las condiciones de seguridad que ha establecido el Ministerio de Sanidad. Y se cumple ya el trigésimo día de cuarentena. 30 días llevamos de estado de alarma. Vamos con el análisis de los datos. Y es el tercer día consecutivo de leve incremento en el número de casos confirmados. Según las estadísticas oficiales, hay 16 más que ayer, 636 en total. El número de altas alcanza ya las 177 y los fallecidos 50, dos más en 24 horas. En las residencias, los datos de positivos no dejan de crecer, fruto sobre todo de la intensificación de las pruebas que se llevan a cabo en esos centros. Y crece también la presión hospitalaria. En la UCI hay 26 camas ocupadas de 37, 21 por personas con COVID-19. Hay 89 personas en planta hospitalizadas en casa, aisladas con síntomas pero sin prueba. Ya hay 2.382 personas en Palencia. Iniciamos la quinta semana de estado de alarma. Hoy lo más preocupante en cuanto a la crisis del coronavirus en Palencia es la alta ocupación, como decíamos, en la UCI. Nos lo cuenta con detalle Cristina Pastor. Comenzamos la semana con un dato que preocupa a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León. Desde ayer, la presión en la UCI del complejo asistencial universitario Río Carrión de Palencia supera el 80%. De las 32 camas disponibles, hay ocupadas 27. La mayoría de los pacientes, 24 están intubados. El número total de enfermos en la UCI con COVID-19 es de 21. Aunque el SACIL ya ha practicado alguna operación quirúrgica en Recoletas, el objetivo es trasladar esta semana todas las operaciones al Santelmo y al Río Carrión. En cuanto a los test rápidos, ya se han comenzado a realizar las pruebas a cerca de 2.000 personas. Está previsto que se sigan realizando estos días hasta el total de los test recibidos en Palencia. Recordamos que son cerca de 4.000. Y una semana más. La Diputación colabora con los pequeños pueblos de la provincia para limpiar y desinfectar las vías públicas. Lo hace a través del plan de contingencia, que hoy se ha desplazado a medio centenar de localidades. Y también realizará tareas de desinfección en 14 residencias de mayores. Y durante los días festivos de Semana Santa hay quien no ha hecho caso a las medidas para frenar al virus y se han saltado el confinamiento. En total, la policía local ha denunciado a 78 personas por salir a la calle sin justificación. Por cierto que Gonzalo Ibáñez, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital, ya ha regresado del trabajo después de infectarse por coronavirus y recuperarse en casa. Es uno más de los sanitarios que ha estado afectado. En este momento hay positivos con COVID-19. Un total de 98 profesionales en todo el territorio valentino, a los que se suman 76 en aislamiento. Ayuntamiento y Diputación han presentado hoy de forma conjunta una línea de ayuda a los autónomos. Ponen a su disposición un millón de euros para pagar hasta 15.000 euros por afiliado. Los intereses de los créditos ICO que ha habilitado el Gobierno Central para paliar los efectos del coronavirus. Ayuntamiento y Diputación suman fuerzas para apoyar a los autónomos. Concederán ayudas para pagar los intereses de los préstamos ICO que ha aprobado el Gobierno Central y de los que podrán beneficiarse los afectados por la crisis del COVID-19. Estamos convencidos que lo que necesitan es mantener esa liquidez y poder acceder a esa liquidez en las mejores condiciones para no solo afrontar los gastos actuales, sino que va a pasar dentro de tres, cuatro meses, dentro de seis meses. ¿Cómo se va a salir de estas circunstancias? ¿Cómo va a estar el mercado? ¿Cómo va a estar la demanda? Se trata, dicen, de no dejar en la cuneta a quienes peor lo están pasando. De 300.000 euros cada institución, ampliable en otros 200.000 euros cada institución, para este ejercicio 2019 dedicada a pagar los intereses de esos préstamos ICO liquidez y la cuantía en la que Ayuntamiento y Diputación lo van a hacer es pagando los intereses de los primeros 15.000 euros de los préstamos que nuestros autónomos pidan. Estas ayudas se habilitarán de inmediato y han sido consultadas a empresarios, colectivos de autónomos, incluso a la oposición, no a los sindicatos. Las modificaciones presupuestarias para llevarlas a cabo se realizarán en las próximas sesiones plenarias. Por cierto, diputados y concejales, a la pregunta de si se bajarán los sueldos para mostrar empatía con la población, ni confirman ni desmienten, se ajustarán, dicen, a las directrices nacionales. Y los 20.000 millones de euros aprobados en este caso en Consejo de Ministros el pasado viernes saben a poco a los autónomos de Castilla y León. Pese a todo, consideran que el Gobierno Central comienza a atender las exigencias de un colectivo que en esta comunidad supera los 192.000 integrantes, más de 13.000 en Palencia. Estas ayudas serán vitales para su subsistencia, aunque esperan también otras acciones como la moratoria en el pago de tributos. La aplicación para autodiagnosticarse que ha lanzado el Gobierno se llama Asistencia COVID-19. Ya está disponible, lleva más de 10.000 descargas. Muchos se habrán encontrado con que les pide permiso para geolocalizarlos sobre ese asunto. Hemos hablado con un analista en ciberseguridad. Países como China, Singapur o Corea del Sur obligan a sus ciudadanos a utilizar aplicaciones móviles para geolocalizarles y poder controlar los focos de contagio. En España, el Gobierno creó la app Asistencia COVID-19 para realizar autodiagnósticos que incluye la función de geolocalización. Es de uso voluntario y en que en ningún momento se puede obligar a los usuarios de teléfonos móviles a instalar aplicaciones y mucho menos a proporcionar datos de carácter personal. Ahora se estudia utilizar esa herramienta para el proceso de desescalada. La pregunta es si el Ejecutivo podrá obligarnos. La Ley General de Protección de Datos Europea fuerza un consentimiento explícito para el uso de nuestra información, pero contempla que el manejo de datos es lícito en casos excepcionales como el control de una epidemia. Puede que en estos tiempos sea bueno ceder un poquito de nuestra privacidad para tener un poquito más de seguridad y de esa manera contribuir. Es importante que se garantice la anonimidad y una total seguridad ya que la aplicación recoge datos muy sensibles que envía a un servidor. Es un servidor que está en España y eso es una cosa muy importante porque va a estar sujeto en todo momento a lo que son las leyes de protección de datos que rigen en España. Estos datos, en todo momento, desde que tú les pones en la app hasta que salen y llegan al servidor, son datos que están totalmente cifrados. Un control que ya hacen otras aplicaciones y Google a través de nuestros smartphones. Sabes si vamos en coche, sabes si vamos andando, cuánto tiempo. Lo que sí está en marcha es DataCovid, un estudio de movilidad creado por el gobierno con datos recopilados por las operadoras telefónicas para tomar decisiones ante la crisis sanitaria. Y hoy miramos hacia la prisión de La Moraleja en Dueñas para saber cómo están viviendo esta crisis sanitaria. Fue una de las primeras cárceles de Castilla y León en prohibir la visita de familiares y eso ha contribuido a que no haya ningún preso infectado por COVID-19. No es así entre los funcionarios. La vida también en las cárceles se ha detenido. A los internos ni siquiera se les permite salir de sus módulos. Mucho menos salir al patio. Los muros del Centro Penitenciario de La Moraleja, uno de los más importantes de la comunidad, han servido, pese a los miedos iniciales, para contener la pandemia. No hay ningún interno que haya dado positivo en el test del coronavirus. Los trabajadores afectados están en cuarentena en sus casas y afortunadamente no hay ninguno grave. Sin embargo, en el contexto de esta situación de... Una cierta calma tensa. Las medidas de seguridad se han reforzado para evitar contagios. Se ha apostado por el confinamiento dentro del aislamiento. La movilidad de los presos se ha limitado salvo para ir a la enfermería. También las actividades de ocio y rehabilitación o los paseos por el patio. La actividad del centro ha quedado totalmente paralizada. Y no hay escuela, ni talleres, ni ninguna actividad. Hay orden de que ningún interno salga del módulo si no es completamente imprescindible. Esta situación ha reducido la presión en las tareas de vigilancia y, por curioso que parezca, se notan menos los problemas de falta de personal. No hemos tenido incidentes destacados, aparte de los habituales de nuestro centro penitenciario. Queremos destacar la gran profesionalidad del personal del centro, que cumple con su trabajo día a día, no en las mejores condiciones posibles. Cuentan con la ayuda de los internos que colaboran desinfectando las zonas comunes mientras confían en que, por primera vez, los muros y alambradas se conviertan en sus aliados frente a la propagación del virus. Y los centros secuestros han tenido que cerrar al público, pero los caballos son animales que requieren mucha atención. Al no haber alumnos necesitan hacer ejercicio físico. Además, la llegada de la primavera marca el ritmo natural de los animales y son numerosos los potros que nacen estos días. Les contamos cómo es una jornada en uno de estos lugares. Nos hemos acercado hasta el centro La Nava de Aras, en Cascón de la Nava. Ni cuarentena ni estado de alarma estas yeguas solo entienden de ritmo biológico y su cuerpo les indica que es primavera y la vida se abre paso. Las traemos a parir a casa. Normalmente viven en un prado y viven en libertad. Y se cubren en libertad y los potros nacen en libertad. Pero las que son potras, que son más jóvenes, que igual es el primer parto y que no sabemos muy bien cómo van a reaccionar al potro, pues las traemos. Por suerte no suelen necesitar asistencia para parir, pero ¿qué ocurre cuando en estos lugares requieren la ayuda veterinaria? Cuando hay algún problema, pues ahora con las videollamadas y todas estas cosas, nos ponemos bastante bien de acuerdo con ella. En caso de que hubiera una urgencia, ellos pueden venir. Pero además de ritmo biológico, los caballos son animales de rutinas. No hay alumnos, no hay monta. Cuando tienen su rutina hecha, están más estables, más tranquilos, más relajados. Ya saben lo que tienen que hacer, entonces se sienten más seguros. Cuando la rutina se modifica, ellos también lo sienten. Se nota hasta en cómo tienen las cuadras, las ensucian mucho más. Desconocen que llegan a la vida en un momento excepcional, que a pocos, como a ellos, les golpea el viento de la libertad. Pero volverán los alumnos y volverán las carreras y las competiciones. Todo, nos cuentan los animales en idioma universal, tiene su ciclo. El pronóstico del tiempo en la provincia anuncia una ligera subida de las temperaturas máximas. Vamos a comprobarlo. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia, de cara mañana a martes, anuncia una subida ligera de las temperaturas máximas que rondarán en la montaña palentina en torno a los 16-17 grados. Las mínimas, sin embargo, seguirán siendo frías. Estarán entre los 5 y los 6 grados. Por la mañana, los cielos estarán despejados, pero por la tarde se cubrirán. Podría llover a últimas horas de la tarde en Herrera de Pisuerga. También en las comarcas de la Vega y la Valdavia. Por la mañana, sol y nubes, pero de cara a la tarde se cubrirán los cielos y comenzará a llover de forma débil. También en Tierra de Campos, cielos prácticamente despejados por la mañana que se irán cubriendo a medida que avancen las horas. El viento en Tierra de Campos soplará fuerte de componente noreste, lo que hará que la sensación térmica sea inferior de lo que marcarán los termómetros. Aún así, las máximas serán bastante elevadas. Llegarán incluso a los 20 grados en localidades como Carrión de los Condes. También temperaturas que rondarán los 20 grados en el sur de la provincia y en la comarca del Cerrato y en esta zona, además, ausencia de viento. En la capital, palentina, por la mañana, sol y nubes. Y por la tarde, probabilidad de chubascos débiles. De cara a los próximos días, regresan los cielos muy cubiertos y precipitaciones que podrían ser intensas en algunos puntos. Con motivo de la pandemia del coronavirus, la Diputación prestará sus servicios de administración de manera telemática. Si fuera imprescindible la atención presencial, deberá solicitarse. Solo se atenderá con cita previa. Pónganse en contacto con el departamento que corresponda a través de sus respectivos teléfonos o con los correos electrónicos que aparecen en la web de la Diputación. www.diputaciondepalencia.es Zarabanda, puesta por la cultura y el entretenimiento en estos días y como grupo de teatro lo hacen a través de sus redes sociales. La cita diaria es a las 8 de la tarde en Facebook y en Instagram de la compañía. Desde estas plataformas narran un capítulo diario de un cuento titulado El largo viaje de la ardilla aurora. Lo están viendo, además animan a los niños a enviarles dibujos de cómo se imaginan a la protagonista. Y hoy acabamos este tiempo de noticias con la cara más optimista de esta cuarentena. Están escuchando Héroe Anónimo, un tema de Why Out compuesto por Laura Robles y nuestro compañero de la 8 Palencia, Nacho Blanco. Unas notas de agradecimiento al esfuerzo y una invitación a quedarnos en casa. Con esta canción les decimos hasta mañana. Vuelve la información en la 8 Palencia a las 2 y a las 8. Cuídense y quédense en casa. La esperanza se asoma al atardecer.